Esperé por alusiones alguna vez con Mario Di Constancho, traidor suelo ahora. Yo salí en algún viaje, éramos diputados, con Rosendo, 2009-2012. Me tocó algún viaje y vi en las noticias, que son culebras en las noticias, siguen siendo, que Molinar Orcasitas, que ya murió, le ponía una regañiza a Mario. Porque los diputados que más usábamos la tribuna en ese tiempo era mi hermanito Jaime Cármenas, que ahorita le estaba hablando al cabrón, pero no lo localicé, el traidor suelo de Mario y Constanzo de Acaso, un charro negro. Y entonces regreso y le digo al Mario, oye cabrón, ¿por qué no le contestaste a Molinar? No, me dijo, sí le contesté. No, le dije, se hace en el momento, cabrón, no esperas a que termine. Porque si dejas que termine, los de los medios son bien culebras, y entonces esa es la imagen que van a sacar, que fue lo que hicieron esa vez. Entonces por eso yo ahorita dije, no, no, ¿cómo que no? Si aquí estoy, si de eso pido mi limosna. Es más, yo agradezco, pero creo que debemos ser, mire, hay que ayudarnos entre todas y todos. Nesa es un bastión de la izquierda. Entonces, yo nunca le digo a nadie, hoy tiene que haber determinado, no, 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 hombre, los que estemos, nos reunimos, platicamos y se corre la voz y además lo que tenemos, pues es lo que hay, ¿no? Pero sí que no nos confiemos, que sí hagamos la difusión, que sí ayudemos, que sí, para protegernos de todas las intrigas que siempre hay. Porque luego, si las reuniones son, sobre todo en lugares que tenemos fuerza, y son modestas, no, mire, pinche Noroña, su movimiento, vale, madre, ya lo está dejando la gente, y no es así, no es así. Y tiene razón Arbizu, de que yo veo, cuando me entra llamada de Arbizu, yo lo tengo ya registrado, y digo, pinche Arbizu, a ver qué me va a pedir ahora, cabrón, o sea, siempre me anda dejando tareas, porque además anda de madre ardiendo, resolviéndole a todo mundo, cabrón. No está mal, es correcto ser solidario, pero también tenemos que romper con una política priista, de que a huevo tienes que darle a la gente para que te apoyen. Nos convocamos a la lucha, ¿dónde fue? Acaba de hacer algún lugar, ándale, en Tenango del Aire estábamos, muy buena reunión, bien la gente, este, en la comunidad, muy bien. Y ya que nos íbamos ahí al final en las fotos y todo, se acerca un compañero, no, es que vienen y ofrecen, no, si yo no les ofrecí nada, cabrón. No, es que prometen, no, si yo no prometí ni madre, yo todos lados a donde voy siempre desde, ahora sí que desde jovencito nos conocemos, la madre, desde los noventas, que efectivamente, como aquí Arviso comentaba, pues aquí era un bastión del PRI, como lo fue esta palapa, larga vida, con esta palapa y de Nesa, que han sido tan generosos con nuestro movimiento. Y este, y era durísimo hacer política en estos lugares, muy difícil. Y se fue abriendo camino la lucha popular, hasta convertirse en los bastiones que hoy son de nuestro movimiento. Aquí en Nesa han salido lideresas y líderes extraordinarios que han aportado al movimiento. Yo no que otro cabrón también, porque en todos lados hay, de bobo que no, ¿no? Es más, ahorita me acordé de Odón Madariaga, ¿se acuerdan? Puta cabrón. Ya murió, mira, que era casi con el cabrón, que el primer congreso que hicimos del PRD fue redifícil, ¿no? No hablaré de otros personajes de triste memoria, que ahí andan con la derecha. No la chinga. Héctor Bautista, surgido del corazón del pueblo de Nesa, y apoyando a sus asesinos, a sus represores del PRI, del PAN. Por eso le fue como le fue en la última elección municipal. Me comentaba Rosendo que andaba casa por casa en la gente. Ni siquiera lo maltrataba en el sentido de ser majadera, sino simplemente le cuestionaba su conducta contraria a la tradición de lucha del pueblo de Nesa, y que acabó moralmente derrotado antes de que fuera derrotado electoralmente. Muy bien, el pueblo de Nesa, de Nesahuacoyos, muy bien. Ándale. No, o sea, ¿quién es ese güey? ¿Quién es ese güey? O sea, ya está, ya valió madre. O sea, por andar. Otro cabrón que sirvió, ayudó al PRI para el fraude que hicieron hace cinco años, que ganamos con Delfina, y que él hizo labor de división para ayudar a que del mazo esté en un cargo que no le dio el pueblo del Estado de México. El año que entra se las cobramos, el año que entra les vamos a ganar el Estado de México. Sí, va a ser mujer la candidata, yo no creo que Gino se vaya a hacer la jarocha, ya debería haber tomado esa decisión, ya se tardó. Ya no alcanza. Ya no alcanza. Pero encima no les desideas que se late. Voy a ir a Texcoco al rato. Y la alcaldesa, que no nos presta el jardín, pues si no es de ella, es del pueblo. ¿Qué le pasa? Ya sé que es de Morena. Pero no la chingan algunas compañeras y compañeros. En fin. En fin. Fíjense que venía hacia acá. Hemos estado platicando, voy a platicar de la reforma constitucional en materia eléctrica. Pero decidí aquí empezar con lo último que el compañero presidente presentó, que ya lo comentaba Arviso, que es la reforma electoral. Yo por un lado, ya ven cómo soy, ando, pues la verdad, de burlón, con quienes estuvieron criticando mi postura. Porque hay temas donde yo estoy convencido, que la derecha avanzó en lo que yo llamo despolitización. ¿Qué es eso? Que frente al deterioro que había y la corrupción que había con los gobiernos del PRI y el PAN, la gente veía a la política con mucho desprecio, con mucho rechazo y nos metía a todos en el mismo saco. Y la radio y la televisión aprovechó para meterle ideas de la derecha a la gente, despreciando la representación proporcional, diciendo que los pluris son la maldad de este país. Ahora que votaron en contra de la reforma constitucional en materia eléctrica, ¿quiénes votaron en contra de los pluris? Los diputados de mayoría y de representación proporcional de la derecha, del PRI, del PAN, del PRD, del movimiento paneaguado. No, no es una forma de elección, sino eran todos los que son de la derecha. Así como de mayoría y de representación proporcional del movimiento, votamos en favor. Pero la gente se quedó con esa idea, que los pluris, inclusive que no los eligen, cuando sí se eligen, con la idea del fuero, ahí me tuve que plantar muy fuerte para decir, no, hay que quitar el fuero, no es un privilegio de todo lo que han acusado al compañero presidente públicamente, ya lo hubieran tirado, ya lo hubieran quitado de la presidencia, ya lo hubieran hecho juicio, lo hubieran metido a la cárcel, claro, el pueblo se hubiera levantado. Pero el fuero evita. ¿Se acuerdan? Hace unos días, el tribunal le dijo, si no publicas esta sentencia, arrestamos a Jesús Ramírez, el vocero de la presidencia. Y arrestamos a una compañera que hasta el compañero presidente dijo, no, pues la voy a publicar, si no van a meter al tambo a Jesús y a la pobre, no me acuerdo cómo se llama la compañera. Pues al compañero presidente lo hubieran arrestado. El INE ha amenazado con arrestar al compañero presidente, no puede porque tiene fuero. Pero le inventan una patraña de violencia política de género, ni siquiera están respetando el fuero. Y lo tiran con todo el fuero. Y querían quitarlo porque la derecha había logrado a la gente introducirle la idea de que eso no era correcto. Cuando tienes fuero, haces una chingadera, te quitamos el fuero y te vas a la cárcel. Solo dos, nosotros hemos hecho desafueros. El de Charrés, diputado de Morena, de Hidalgo, que se vio envuelto en un accidente donde murió un taxista en una madrugada, está preso ahorita porque le quitamos el fuero y tuvo que hacer frente a su responsabilidad. Yo creo que ahorita es preso político porque le inventó otra chingadera ahí a Omar Fallá. Esa es otra historia. Y el gobernador, cabeza de huevo de Tamaulipas, que le quitamos el fuero y como lo protegen, le inventaron que tenía otro fuero. Eso es ridículo. Ya está impune el cabrón. Pero a ver, ¿Calderón tiene fuero? No. Ya está impune. Salinas, Peña, Sevillo, el cabeza hueca de Fox. Ya dije el comandante Iberdrola, alias Felipe, el sagrado corazón, entonces Calderón y la cosa. O sea, bueno, ¿alguno que otro alcalde ladrón ha habido en esa? ¿Alguno? ¿Alguno? ¿No? Desde que me acuerdo, todos. Y no tenían fuero. Y no tenían fuero. ¿Por qué no los metieron a la cárcel si no tenían fuero? Porque no es el fuero, es la red de impunidad, de corrupción que estamos luchando para erradicarla. Y sin embargo, yo al principio cuando hablaba de que había que mantener el fuero, la gente se encabronaba. No, estás equivocado. Pues yo tenía razón. Y ahora con lo de los pluris, a mí me da mucho gusto, porque dicen, ya desaparecen los pluris, no es cierto. No es cierto. Pasan de 200 a 300. Ahora todos van a ser pluris. Ande, cabrón, a ver, a ver ahora qué maroma van a ser los que me andaban criticando. A ver. Porque lo único que cambia es la forma de elegirlos. Antes eran en cinco regiones, las circunscripciones. Nosotros nos burlamos y decíamos las circuncisiones. Cinco regiones del país. Y ahora van a ser por Estado. Aquí en el Estado de México va a haber 40. Y tú vas a votar morena y no vas a saber ni qué pinche candidato. Vas a tener que darle la vuelta a la boleta, como se hace hoy, para ver a quiénes chingados van. Porque 40 no caben ahí en el logo de morena, o del PT, o del verde. Entonces van a estar atrás y ahí vas a ver tú por quiénes estás votando. Y dependiendo del número de votos va a ser el número de diputados de la lista. Ya no va a haber de mayoría. Ya no. Yo soy de mayoría. Siempre he sido de mayoría. Las tres veces. Pues eso, compañero presidente, propone desaparecer. Entonces los que desaparecen son los 300 de mayoría. Todos pluris. Entonces, ay cabrón, a ver ahora qué maroma van a dar los que andaban diciendo. Que no, que qué bueno, que desaparezca, que la chingada. A ver, a ver, ahora qué van a decir. A ver. Está cabrón, va. Y es correcto lo que está planteando el compañero presidente. Yo creo que se puede mejorar porque se puede llegar, por ejemplo, una lista nacional y que haya lo que la izquierda luchó toda la vida. Representación proporcional pura. ¿Qué es eso? 3% de la votación tienes, pues 3% de los diputados. 1%, 1%, no tienes nada, nada. Tienes el 50, el 50, tienes el 70, el 70. Lo que tengas de porcentaje de votos es el número de diputados que tienes. Es correcto, ¿no? Tienes 50 pesos, te alcanza para 50, tienes 100, para 100, tienes un peso, para un peso. Eso es lo que te va a dar. Es la manera. No que antes con 20 te quedabas con 70, si eras el frío el pan, con 30 te quedabas con el, hasta con el cambio. El PRD yo creo que ya se lo chupó la bruja porque está en proceso de desaparición. Han sido muy eficientes los chuchos, los sepultureros del PRD. Pero si el PRD tiene el 1%, el 1%. A diferencia de la ley actual, que creo que eso lo sigue planteando, eso no lo revisé de la iniciativa. Yo creo que es incorrecto que le pidan el 3%, pues si tiene el 1, se lo piden. Si tiene el 1, pues el 1. ¿Por qué te vas a apropiar de ese 1% que, por pequeño que sea, el electorado sigue pensando que alguna representación debe tener? Es como si tú llegas a la tienda con un peso y te dicen, no, no, pinche peso vale más. No, bueno, pues es un peso. Nada es nada, nada es cero. Pero si tengo un peso para algo me alcanzará. ¿No? Lo correcto es que a cada quien, lo que el pueblo le haya dado, sea lo que tenga en representación. Entonces, en ese sentido, la propuesta del compañero presidente se acerca más a eso. Eso no es así, pero se acerca más que el actual sistema de 300 de mayoría y 200 de representación proporcional. Pero a mí me da gusto que obligue a todo mundo a repensar el tema, que con el hígado... No, pinches pluris, no sirven. A ver, cabrón, es hora que van a salir a decirle a la gente cuando les digan, a ver, tu compañero presidente dice que puros pluris, cabrón. A ver, ¿hora qué maroma va a dar? ¿Quién andaba enyerbado con el tema? ¿No? A veces los dejo de tarea. Veo su cara de sorpresa. Dentro de la propuesta, 500 van a ser a 300. 300, disminuiría a 300. Muy bien, todo me parece en términos generales correcto. La oposición ya dijo que no lo va a aprobar. Que me cuenten algo nuevo, son colebras, pues ya sabemos que van a estar en contra de todo lo que propongamos. Pero se va a abrir un debate muy importante. Vamos a hacer foros de parlamento abierto. Y todo, como se hicieron con la reforma eléctrica, tres a favor, tres en contra, y que es esto que estoy comentando, que se abre el debate. Se abre el debate bien que los consejeros se elijan por el pueblo, ¿por qué?